Ya sé lo que quiero, la mejor formación, los mejores contactos y además experiencia internacional. Estamos viviendo la era de los contactos y en la UPSA vas a tener los mejores contactos empresariales, calidad académica y la posibilidad de estudiar en el exterior con nuestros convenios internacionales. Vení a la UPSA y convertite en ese profesional exitoso, el que alcanza sus metas, el más valorado y requerido por las empresas. UPSA, vos podés.